Desde el África indomable llega el hijo de su ñame melunde, su yuca melunde. África rujen y Ahí viene el negro del WhatsApp, Pura WhatsApp WhatsApp y Tramcatraz Corran que corran, que corran ya, que ahí viene el negro del WhatsApp Pura Guasa Guasa y Tram Catra Ser el negro del WhatsApp sería una maravilla Un sombrerito de cuadros y dos metros de morcilla Cuando él sale mostrando ahí se me dejan de belleza Ay yo me miro en la mía y lloro de la tristeza Con un sombrerito y cuadros y en el cuello una toalla Y un tremendo machete pa' partir cualquier papaya Estuvo en el Amazonas y allá en las selvas más hondos Los indígenas corrían de miedo de su anacondo Ahí viene el negro del WhatsApp Pura Guasa Guasa y Tram Catra Corran que corran que corran ya Ya viene el negro del WhatsApp Corran que corran que corran ya Ya viene el negro del WhatsApp Pura Guasa Guasa y Tram Catra Ay el negro del WhatsApp es un morocho africano Y lo que mi Dios le dio no le cabe entre las manos Una vez que entré al baño y el negro estaba a mi lado Al verle a que yo tan grande casi que caigo privado Entonces le pregunté perdóneme la molestia Usted vino aquí a orinar o a darle de beber a esa bestia Pura Guasa Guasa y Tram Catra Y nuevamente yo Jairo Pérez Y Marlon Capri produciendo Ay Pura Guasa Guasa y Tram Catra Las mujeres viendo al negro se alborotan y se activan Unas se mueren del susto Las otras tragan saliva Ay si yo fuera ese negro yo sería un gran jinete Me recorrería el mundo rumbeando y boleando fuete Ronaldo y Messi no valen lo que vale el negro en plata Porque tiene la ventaja que juega al fútbol con sus tres patas Una vez que le vi al negro aquella cosa tan bárbara Y yo que he sido tan macho las nalgas me hicieron gargar Ay viene el negro del Guasa Pura Guasa Guasa y Tram Catra Corran que corran que corran ya Ay viene el negro del Guasa Pura Guasa Guasa y Tram Catra